Genioso esto, hay que agarrarle, ha estado arriba Bueno, esto es lo que queríamos hacer, lo veníamos hablando con Roberto, que lo íbamos a armar Roberto me comentó hoy a la mañana, como queríamos hacerle, bueno, sí, me gustó la idea de empezar a comer, esto es pescado en la isla, sí, palomita Entonces también un poco cuidamos los guías, el discurso que nos da para que el cliente venga a pescar Que uno viene a buscar el dorado, y bueno, y uno que está en esto, por ahí me dicen Pero vos te comes un dorado de vez en cuando, y no, y no me lo como, porque hay poco, porque nos gusta Porque disfrutamos esto, y bueno, pero una palometa es algo que queda muy rico, muy rico Y bueno, y acá con el ingenio de Ariel, se hizo una parrillita